Esta rola va dedicada para todas esas chiquititas que son unas princesas Bitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Bitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Ay, bitches, 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 ah, yo te quiero Bitches, 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 ah, yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Piches, 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 piches Ah, yo te quiero Gracias por ver el video